En este vídeo ofrecemos orientaciones para trabajar en el aula la modelización, en concreto actividades de aplicación de modelos para interpretar la realidad. Nos centraremos en la tarea planteada en el vídeo anterior, en la que podemos distinguir tres fases. En la primera fase se presenta la problemática, en nuestro caso el metano y su uso como combustible. En la segunda se interpreta el problema usando múltiples modelos. En la tercera fase se reflexiona sobre los modelos usados y sobre su naturaleza. Durante la fase inicial el problema se plantea a través de preguntas formuladas por el docente, dando a los alumnos la ocasión de reflexionar sobre lo que ya conocen y formular sus propias ideas. Aflorarán así concepciones y modelos mentales previos que pueden ser útiles para la generación de los nuevos modelos o suponer ideas alternativas a los mismos. En la segunda fase se genera una interpretación a escala submicroscópica empleando varios sistemas de representación, en nuestro caso modelos icónicos que favorecen la construcción de modelos mentales interpretativos del cambio químico, en este caso de la combustión. La elaboración de los modelos mentales no es exclusivamente un proceso interno del individuo. La comunicación de las ideas que se van generando contribuyen también al aprendizaje. Es por ello esencial manejar nuevos códigos, símbolos que favorecen la comunicación de las ideas en un ámbito, el submicroscópico, en el que no se tiene percepción directa, que es abstracto y desconocido. En esta fase de representación son los alumnos los que deben tener mayor participación, siendo importante para favorecer la comunicación el trabajo en grupo. El profesor actúa de guía, estando alerta de los razonamientos que van realizando los alumnos y reconduciendo los mismos en caso oportuno. El uso de modelos analógicos como el realizado con las fichas de material de plástico de diferentes colores, permite el uso de signos, la manipulación por parte del alumno, la realización de simulaciones, así como pruebas de ensayo y error, siendo fácil volver hacia atrás en los razonamientos. Dada la importancia del tema, conviene detenernos ahora en el uso de múltiples modelos. Como constructos elaborados por la mente humana, los modelos pueden focalizar su atención en diferentes aspectos de la realidad y adquirir varios formatos a la hora de representarla, lo que le confiere una naturaleza múltiple. En el caso de los cambios químicos, Johnston pone de manifiesto esta multiplicidad diferenciando tres niveles de conceptualización diferentes. Un primer nivel, el macroscópico, que corresponde a representaciones que tienen su origen en la realidad observable. Un nivel simbólico, consistente en la representación de conceptos químicos, usando diferentes medios, como diagramas de partículas, dibujos, representaciones algebraicas, ecuaciones químicas. Y por último, un nivel submicroscópico, correspondiente a la interpretación de procesos mediante partículas submicroscópicas, como electrones, átomos o moléculas, que no pueden ser directamente observadas. Teniendo esto en cuenta, y volviendo a la actividad que nos sirve de ejemplo, antes de finalizarla no debemos obviar la reflexión sobre lo que se está haciendo, llevándonos en este caso a profundizar sobre la naturaleza de los modelos. Mediante un diálogo que implica el grupo clase, los alumnos pueden adquirir conciencia de la multiplicidad de los modelos usados y de las aportaciones de cada uno de ellos. Esto les permitirá más adelante la gestión de modelos, optando por aquellos que sean más oportunos según la naturaleza del problema abordado. Por otra parte, el hecho de acercarse a la realidad mediante diferentes modelos llevará a diferenciar estos de la realidad misma. En la actividad de modelización analizada, las analogías se muestran como una herramienta adecuada para la elaboración de modelos. En el siguiente vídeo profundizaremos en el uso de analogías como recurso facilitador del proceso de modelización. Esperamos que las orientaciones presentadas en este vídeo os resulten de utilidad. Os esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por la atención prestada. ¡Gracias!